El rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo, considera que para ampliar la cobertura universitaria no se necesita contribuir o construir nuevas universidades. En cambio, el académico propone optimizarlas públicas y regionales, en este caso también regionalizarlas. Consideramos que no es necesario crear nuevas universidades con el fin de un sistema mixto de educación superior que tiene Colombia, podemos construir un modelo de regionalización que brinda educación superior a nivel técnico, tecnológico y profesional, en condiciones de calidad y pertinencia, dijo el rector. Por otra parte, según él, señaló que la educación superior, soportada en un sistema mixto, tiene los elementos para construir un modelo de regionalización para ampliar cobertura en 500.000 nuevos cubos.